Ah 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 El Australia Eh 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 Cuando mi familia acepte Lo que se voy a romper el violon que me cueste Lo cuento en canciones aunque me moleste Sentir el peso de no sincerarme con mi gente El punto de no saber que esta bien ni mal Si guardar o sacar todo lo que pase Que va a poder brillar hay que volar Y yo todavía no te pegué Sigue un beso dentro de esta oscuridad Voy a romper el violon que me cueste Lo cuento en canciones aunque me moleste Sentir el peso de no sincerarme con mi gente El punto de no saber que esta bien ni mal Si guardar o sacar todo lo que pase Que va a poder brillar hay que volar Y yo todavía no te pegué Que es que es que es que soy un luchador mami lo tengo claro No hay nadie que me impida que me suba el aro Ni que estén en falta con decirme que no soy el barrio Si hasta tenemos conexiones en su vecindario Cuando lo van a superar Que no estamos a la par Ya no lidio con solas mesas y un par Solo busco mejorar solucionar los problemas Que me queman la cabeza Y el insomnio es algo muy insoportable Porque no puedo dormir Le pido que me suelte pero no me deja ir Hay días en los que deseo morir La ansiedad se hace presente y si no me fumo No hace casi es imposible seguir Sin nada que me alumbre aún puedo ver Quemando la poison para sanar el alma Lo que haya hecho va a saltarlo el karma Me lo voy a tomar con calma porque la vida es así Ya no puedo callarme nada Porque no serviría de nada La verdad es sonar la cara Si alguna vez metí bebé te pido perdón Todo pasará cuando tu aceptes Lo que soy voy a romper el hielo aunque me cuente Lo cuento en canciones aunque me moleste Sentir el peso de no sincerarme con mi gente El punto de no saber que esta bien ni mal Si guardar o sacar todo lo que pase Que pa' poder brillar hay que volar Que yo todavía no te pegué Sigo inmerso dentro de esta oscuridad Voy a romper el hielo aunque me cuente Lo cuento en canciones aunque me moleste Sentir el peso de no sincerarme con mi gente El punto de no saber que esta bien ni mal Si guardar o sacar todo lo que pase Que pa' poder brillar hay que volar Que yo todavía no te pegué Sigo inmerso dentro de esta oscuridad Descobó V I S Se Se H H H H I Alpha